Muy bien, bueno, gracias, buenos días. Vamos a iniciar hoy con la... ¿qué número de comisiones? 16. Número 16 de la Comisión de Festividades, colegiada por la Ciencia y Patrimonio, hoy 3 de junio. Bueno, informarles pues, como ustedes saben, autorizamos en una reunión del Comité de Feria apoyar con 50 mil pesos a la Expo Ganadera para una subasta, ¿sí? Que era apoyo a 10 personas de Catatitlán, cuando hicieron la compra de ganado, se les daban 5 mil pesos a cada uno. Entonces, de todas las compras que se hicieron en la subasta, solamente 6 personas que la metetan. Entonces, solamente se le daban apoyar a esas 6 personas. Y uno de ellos lo asoció a Ganadera. Entonces, habría que platicar nosotros... Yo creo que es el tema de... ¿Si quieran? No, 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 no. Yo empecé, sí, pero pues... Siendo las 12 con 52 minutos, estamos inicios a las 16 comisiones que está con sus festividades con registro de asistencia. Mire, Guadalupe González González. Presente. Marilena Miranda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Bétero Espinosa Martínez. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Está bien, está bien. Gracias. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Luis Arturo Casillas Peña. Y Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Les informo, presidente, que estamos... ¿Cuántos somos? 8, 10. 3, 4. Estamos 6 de 10, por lo tanto, 6 de COVID. Pasamos al punto número 3. Petición con parte del ciudadano Manuel Sánchez Jiménez, que fue de posibilidades para que se autorice otorgar la cantidad de 5 mil pesos a cada uno, a los ganaderos, que adquirieron un ejemplar de jeréptica superior a la subasta, las antenitas, que se llevó a cabo el 24 de abril del presente año en la exposición ganadera de edición número... ¿cuánto? 45. 45. 45. No, 45. Dentro del marco de la Feria de Papiún 2019, punto número 4, puntos varios, y punto número 5, claustro. Entonces, para visitar la foto de la ONU en el día de la voz de la voz de la voz de las manos, pasamos al punto número 3, que es la petición por parte del ciudadano Manuel Sánchez Jiménez. Gracias, gracias Manuel por acompañarnos, ahorita todavía no sube la voz, bueno, me adelanté un poquito, pero hacerles el comentario este. Fueron solamente 6 personas. En esta subasta hubo un apoyo a una asociación que creo que se llama Compartir una sonrisa. Lo que me decían desde la expo, bueno, tú chécalo, si se puede, les paga sus 6 mil a cada uno y si quieres hacerle una aportación a la empresa. Perdón, 5 mil a cada uno, a de los 6, y hacerle una aportación a la asociación civil que participó. Pero por cierto que eso no nos toca, no se pula, eso ya le tocaría a las asociaciones. Y en el acta no viene, nada más se lo quería compartir porque fue lo que ellos pidieron. Entonces, como dice la presidenta, sería apoyar a estas 6 personas, se les piden documentos a ellos, los documentos que se les piden son su IFE, su credencial de ganaderos, una carta que nos entrega la gente de ganaderos, la factura del animal que se compró y su registro de ganaderos, muy bien. Y la constancia, bueno, esto no nos manda, el asunto es que solamente 3 personas nos han entregado la documentación completa, nos faltan otros 3, pero no podemos cerrar para dar el informe del cierre de feria hasta que no tengamos esto completo y nos último metemos la asociación de ayuntamiento para poder hacer el informe de la feria. Entonces, tengo 3 ya completos. La pregunta con ustedes como regidores es, si metemos los 6 hombres hoy, pues si solo metemos 3 y la siguiente 3, pero el problema es que no podemos hacer la... Pero a ver, tengo más problema. Si vas a meter los otros 3 bastantes, y no llegamos a meter a tener toda la documentación, ¿qué vamos a hacer? Y si le entregan, nada más uno no va a tener la carta del ganadero porque no es ganadero. Y nos mandan una carta, mira, aquí está una carta por parte de la asociación, firmada por Rolando Martín Baraja, quien es el presidente, informándonos de las 6 personas, diciéndonos que uno de ellos no es ganadero. O sea, es un ciudadano que fue con propio, como es el Tepatitlán, se le iba a dar el apoyo. Y está a nosotros, si lo apoyamos, está contemplado en los 6. Yo por mí, que se le apoyen, por mí me dice, ¿no? Sí, ese Tepat. Sí, ese Tepat. Y como no hicimos ningunas bases ni lanzados, ninguna comunicación viene diciendo que ese es el Tepatitlán. Años pasados se había trabajado así, que tenían que ser ganaderos. Pero en este año nosotros no hicimos nada de eso, porque el apoyo salió de festividades, no salió de salud. Ah, no tenemos problemas. Entonces, yo creo que no tenemos problemas porque no esta parte de la asociación. Que queden en el antecedente, que si se hagan bases para que otro año haya confusión. Y que queden en el antecedente, Miriam, ¿te acuerdas que ahí comentamos que si no había dos cheques aparentes para entregarse y todo eso? Y no, que para el próximo año eso se haga para que la presencia del ayuntamiento esté en el momento del evento. Digo, el día de la subasta yo fui, me quedó la profesora de la voz, tú me lo cañaste. Y yo hablé en el nombre del gobierno, la gente se dio cuenta que el gobierno iba a apoyar. Pero no hubo físicamente el cheque de entregarle a cada uno de los compradores para que la gente viera que realmente el gobierno está apoyando. Y que ya con ese cheque, pues tú vienes y lo cañen también, por el dinero. Digo, para que quede, cuando hagamos otra cosa, que quede asentado, tampoco habría que hacer el ayuntamiento. Tampoco habría que definir que estamos apoyando la generalidad. Y son cositas, son detallitos y sí deben quedar. Todos recaen lo mismo. Para que la próxima vez no fallemos. Pero me lo digo que quede asentado para que la próxima vez no fallemos, ¿no? Sí. Estas son las cosas donde podemos hacer observaciones para ir de cuando. Exactamente. Entonces, la solicitud es la siguiente. A través del documento solicitó su apoyo para que se meta a Comisión de Espectáculos, colegiada con hacienda y patrimonio. Y después quede como acuerdo del ayuntamiento los nombres de los beneficiados de la solicitud que se realizó por parte de la Asociación Ganadera de Tepatitlán para otorgar la cantidad de 5 mil pesos a los ganaderos que adquirieron un ejemplar de genética superior en la subasta de las artemitas. Para que puedan mejorar sus actos. ¿Así es? ¿Los actos? Que se lleva a cabo el día 24 de abril de 2019, mismo que fue utilizada en el acta número 7 del Comité de Feria, llevada a cabo el 27 de marzo de 2019, por una cantidad de hasta 50 mil pesos. El nombre de los ganaderos son Juan Francisco González Gallardo, Ernesto Ramírez Peña, Manuel Alejandro Esquivias, Carlos Ernesto González Villaseñor, Gabriel de la Torre Barra y Alfonso Esquivias Gómez. Nota anexo el oficio de petición por parte de la Asociación Ganadera de Tepatitlán. Pues esto es lo que él solicita a Manuel, con lo que nosotros lo podríamos meter a la comisión de... Bueno, con la comisión de asumir a la comisión del incendio. Perdón, no hay idea tarde, pero andaba ahí por la calle. Entonces, el acuerdo, yo creo que sería, este, tardar los 5 mil... No es porque acabo ya se ha rotado para resolver esa verdad. Nada más, ahorita hay que redactar el incendio y si quieren nos sometemos a votación. Y le estoy de acuerdo de apoyar a estas seis personas por la cantidad de 5 mil pesos. Perfecto, nada más. Muchas gracias. El presidente del informe es el negado, el regidor Juan Antonio Becerra González, y luego también los alcaldes Martín Marzo y el maestro Santiago Casillas Gérez. Perfecto. Los pasados son aguayos, puntos valios. No sé si alguien me viene a un punto vario. Todo pasa la pregunta recién. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, siendo las 12.59 minutos del día 3 de junio, damos por terminada la comisión de festividades con la edad de conducción de patrimonio. Gracias, María Cruz.